Muy buenas a todos, soy Granengame Y bienvenidos a otro nuevo vídeo más De Summons de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y os preguntaréis, bueno, os preguntaréis No, lo habréis visto en el título Tengo 12 piedras, lo habéis visto, ¿verdad? Tenía como 700 o algo así La vez que tiré lo que vendría siendo El vídeo de Summons, a lo que vendría siendo Estos banners de aquí, sí, es que me carga Estos banners de aquí, ¿vale? Tiré en su día, mira, como veis ahí está el de Majin Buu Con uno, tiré, tengo las Summons ¿Vale? La tengo en vídeo todavía, no las he borrado Ni muchísimo menos, porque si veo que este vídeo Es muy apoyado o el otro Pues la subiré y diréis ¿Por qué no lo he subido todavía? No lo he subido todavía Básicamente, básicamente Porque Se me jodió un poco el audio y digo Buah, pues no sé si subiré esto Y si veo que es muy apoyado tema Summons Pues si lo subo y si no, pues nada, ahí se quedan ¿No? Vale, pues para empezar Vamos a ir a lo que vendría siendo Comprar los tickets, ¿vale? Vamos a comprar los tickets Con la Memorial Dragon Stone Que está por aquí Recibí 121, que ni tan más, ¿no? Al fin y al cabo Vamos a cogerlas todas Que es, ahí está 121 tickets Y me quedo con 0 Memorial Dragon Stones Y vale En total tengo Tengo un total de 156 tickets ¿Vale? Ni más ni menos Vale, podríamos tirar primero 6 singles Aunque, no sé Vamos a ver un momento el banner Vamos a ver un momento el banner Y vamos a decir más o menos Lo que es Lo que sí tenemos Lo que no tenemos ¿Vale? No sé si dividiré Perdón Este vídeo en dos partes Ya lo veré Este Goku Bueno, me rentaría algún que otro dupe Vegetta no lo quiero Piccolo, por favor, no Trunks Bueno, vendría bien Zamasu también vendría bien Este Black, por favor, no El Hit vendría muy bien Que no lo tengo Gogeta, por favor, para Broly tampoco, por favor El Goku Y este Capron CT, tío No me toca nunca Y me encantaría que me tocase Cooler, por favor, no Este Buu, por favor, no No, 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 no Ni aunque me sobra Ni aunque me falten Dupes, por favor Es que no lo quiero No lo quiero Eh, Goku Lo tengo Eh, así que Bueno, aunque un dupe Vendría bastante bien Eh, este Freezer Por favor, no 17, por favor Ni de coña Ni de coña 17, en serio, no Goku, tampoco, por favor Eh, Gohan Por favor, tampoco Mira, como salga Vegetta Blue Evolution Eh, dejo el vídeo No, pero en serio, por favor Vegetta Blue Evolution No, estoy hasta Hasta, hasta arriba De Vegetta Blue Evolution Darles Bueno, no, la verdad es que no A ver Creo que me falta un dupe Para Rainbow Pero es que no, no quiero Jiren, creo que me falta También un dupe para Rainbow Este me falta a lo mejor Un dupe o dos para Rainbow Así que, ñe Este también Creo que Igual que el Vegetto Eh, este tampoco Lo quiero, la verdad Este cabrón Que tampoco me sale Nunca, nunca me sale, tío Nunca, 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 nunca Nunca me sale ese Vegetto Vale, Goku Ultra Instinto Que la verdad es que no Está un poco desfasado Tampoco me interesa mucho Free Serain Por favor, no Porque tema El torneo del poder Voy bastante sobrado Bueno, bastante sobrado Me falta en el R y todo ese rollo Pero bueno Eh, Gohan La verdad es que no está No, la verdad Gohan y la Super Serain 4 No sé si yo tengo Dos dupes Eh, Omega Xenron No Broly Bueno, un dupe de Broly No sé si lo tendría Con un dupe o dos Eh, este vendría bien Un dupe Este, por favor, no Que lo tengo Rainbow Y me sobran Este No Es que como A ver, estoy diciendo un montón Que no, ¿no? Pero Al fin Este tampoco Este me encantaría Que no lo tengo Y le va a meter Este en su día Así que Bueno Goku Que también está bien Pero Es que estoy diciendo La mayoría que no Pero es que En verdad Este Un dupe de Zamasu Tío Un dupe de Célula Un vegeto Que tampoco lo tengo El blue Dupe de Black Eh, este No Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Bueno, sí, es de ese Sí, de este Sí, de este quiero dupes Este me gustaría también Algún que otro dupes Este no lo quiero Este ya no lo tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Bueno, Gogeta Siempre viene bien Y ya, Nemba Creo que me falta uno Para el Rainbow Este también viene bien Unos dupes El Kid Buu también Me viene bien dupes Este también me viene bien dupes Este ni de coña No tengo Rainbow Y creo que me sobran Así que nada, chicos Eso es más o menos Un resumen de lo que vendría siendo Lo que tengo Lo que no tengo en el banner Sé que he dicho La mayoría es que no Y que sí Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Qué cojones nos sale He tenido muy, 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 muy Pero que muy mala suerte En todo lo que vendría siendo El tema de De los tickets De los tickets No, de las sumos Básicamente Sale Vegetta por aquí Y veremos a ver Qué sale Fusión, vale Pero eso no asegura Ni de coña LR, vale Solo asegura LR aquí Lo que vendría siendo Vegetto Blue, vale Creo que sí Aquí Vegetta si acaso Asegura Dokkan Exclusive Vale Y a ver qué Dokkan Exclusive No sale El que he dicho que no quería Nos ha salido En fin, chicos No me voy a quejar Es un Dokkan Exclusive Al fin y al cabo Y es totalmente gratis Sí, bueno, no Sí, ¿no? Dentro de lo que cabe Es gratis Ya que regalan piedras Y todo ese rollo Bueno, piedras A ver Pues no me entendéis Vale, vamos a echarle El Candadito Y no sé si ya lo tengo Rainbow a este hombre Básicamente este banner Me va a ayudar A completar Rainbow A las cartas Porque Al fin y al cabo Me faltan No sé Me faltan cartas Rainbow Y ya está Vale, Goku solo Sinceramente no me asegura nada Super Saiyan No sé qué habrá dicho Ya que el sonido del juego Yo no lo escucho Lo estáis escuchando vosotros Ya porque si lo escuchara Yo también Se colaría por el micrófono Y lo escucharíais doble Y eso sería Un rollo patatero Bastante, bastante enorme Vale Me parece que esta multi Es de las típicas que dices tú Esta está vacía Esta está muy Pero que muy Pero que muy vacía Vale Siguiente Siguiente multi A ver qué cojones nos sale A ver qué cojones nos sale A ver, vale Yancha Yancha Super Saiyan Y parece Que nada Parece que nada Molaría Aquí están todos los LR Así que molaría Que nos tocase Algún que otro LR Pero Lo veo Lo veo un poco Bastante Bastante Vale Oh, está muy bien Bueno, muy bien Creo que lo tengo Rainbow Creo que tengo El Segohan Rainbow Así que no me sirve para nada Así que Así que Que bueno Estaría bien Un LR Un LR En 156 tickets Dudo que salga un LR Pero siempre Siempre se puede dar el caso Al fin y al cabo Vale, 18 Y buh Lo cual creo que no me asegura nada Y me va a salir Una Merde Una Merde Bastante enorme Vale, es como Vamos con una Una Multi con Dokkan Exclusiv Otra Multi sin Dokkan Exclusiv Y así vamos, ¿no? Así que Vale, Ginyu Este de la película de Tapión Que Ñe Cooler Que sirve para farmear el ataque Nada, nada Esta Multi Medanity Está más vacía Más vacía que el Cerro de un modo Vale Vale, vale Siguiente Multi Por favor Venga Dokkan Bate Dame algo Hombre No me arruines No me arruines La... No me arruines Simplemente Vale, sale Krillin Lo que significa Uno de banner Uno de banner O tres O tres De... De fuera de banner Si son tres De fuera de banner A lo mejor Se da ahí Que cae a un LR Que lo dudo Siempre que pido Vale, siempre que pido un LR Nunca, 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 nunca Me sale un LR Vale, veremos a ver Que nos sale Vale Me da a mí Que son tres De fuera de banner Lo cual Me da a mí Que Me cago en Vegeta En su padre En su madre En su tía Lo tengo Tengo Rainbow Tanto al Gohan Como al Vegeta Me cago en Vegeta Tío Por favor Es que lo primero que digo No es que como me salga Vegeta No sé qué, no sé cuánto Me sale Vegeta Pum, en mi cara Vale, Krillin Y Gohan Tío Lo cual no me asegura nada Y... Me como una verga Ha sido bastante buena Buena la animación De que al principio O sea Literalmente ha sido La primera multi Y se han fusionado Pero no me asegura nada Así que... Bueno Este Vegeta Creo que también lo tengo Rainbow Así que no me sirve para nada Ya me podrían salir Cartas útiles, eh Ya me podrían salir Cartas útiles Que... Madre mía Después Baba Baba Se va a poner las botas Baba se va a poner las botazas Madre mía Tío Me encantaría un dupe del Goku Este de Namek Que la verdad es que Un dupe de este Viene muy, 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 muy Pero que muy bien Vale, está de Vegeta Se pueden fusionar Pero pueden también No hacerlo No se fusionan Creí que sí van a fusionar Porque se ha quedado Goku ahí un poco En un momento parado Vale, Super Saiyan Lo cual me parece Que es una multi Un poco chustera Vale, vamos a ir A darle rápido Porque si no Me da a mí Que no vamos a llevar aquí Ocho años Ocho años Vale Multis un poco De aquella manera, eh Están siendo un poco Un poco Uff Un poco mala suerte La verdad También os digo que en el Doca No suelo tener muy buena suerte Por lo menos No voy a decir nada De los spoilers De lo que vendría siendo Las multis al aniversario Pero poco se habla, eh Poco se habla de esas multis Poco se habla Vale Broly, vale Muy bien No está nada mal Bueno Creo que con ese Broly Lo volvemos Rainbow Así que No sé qué deciros, chicos No sé qué cojones deciros Vale Ya queda poco tiempo de vídeo Queda unas pocas multis Que tiran unas pocas multis Seguramente haré segunda parte Ojo, Calvo Calvo nos asegura LR el Calvo ¿Te imaginas? Que sale un LR ¡Pum! En tu cara Estaría bastante guay Creo que nunca me ha salido Un LR tipo grabando Y en tickets Sinceramente creo que nunca me ha salido Molaría que alguna vez saliera La verdad Pero parece que Sí, vamos Una multi algo Y una multi nada Vale Siguiente multi A ver qué A ver qué nos sale Vale, después de esta Creo que tiraré una más Y ya estaría por aquí Vale, chao Antes salió Tenshinhan Y ahora chao Manda huevos Vale, ya podría salir Vegetita Y transformarse en Vegetto Blu Vegetto Blu Que da un LR asegurado Obviamente Vale Nada 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 Lo que sí que se ve En serio se va a hartar Baba Baba se va a poner Las botas Chaval Que es que yo que sé Va a engordar 80 kilos Vale Veamos a ver Trunks Ya podría haber salido Trunks con Mike Asegura Dokkan Exclusive Pero esto no me asegura Absolutamente nada Están siendo unas animaciones Bastante Bastante Chustas No os lo voy a negar Y Y verán a ver Véran a ver qué sale Por ahora llevamos unos cuantos Dokkan Exclusive Bueno unos cuantos Vosotros sabéis Podría haber salido Más Dokkan Exclusive Dentro de lo que cabe Porque me ha salido Projeta Blue Lusion Y tal Pero Bueno chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Vamos a dejar el resto de tickets Para un vídeo completo Tirando tickets Que este vídeo ha sido un poco Explicando lo que hay en el panel Y aparte unas cuantas sumas de tickets Así que nada chicos Espero que os haya gustado Podéis dejarme un pedazo de like Una suscripción Que siempre se agradece Muchísimo 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 Al canal Tanto O sea Apoya muchísimo tanto Al canal como a mí Y nada chicos Ahora sí que sí Nos vemos en un siguiente vídeo Y que eso Que le des a like Y suscríbete Para más contenido de Dokkan Battle Y más vídeos Así que nada Un saludito Y nos vemos en un Siguiente vídeo Adiós